Abrazo. El tercero de ellos, el chivo expiatorio. Como lo hemos estudiado ya y lo conocemos, ese era enviado a Azazel, al desierto. Azazel es el nombre asignado a un demonio y se usa para implicar que es entregado para que sobre él se desate toda la venganza y la ira que el infierno tiene. A ver, si volvemos entonces a revisar nuestro esquema tradicional sobre el cual estamos trabajando, entendemos que había un primer sacrificio. ¿Recuerdas el becerro por el pecado para restablecer la comunicación entre el sacerdote y Dios para que pueda interceder por el pueblo? Nuestro pecado perdonado por la sangre de Cristo, nuestra enemistad con el cielo resuelta, reconciliados con el Padre, reconciliados con el cielo. Y luego, esa cabra brincona que nos quedó debajo de la cama, decíamos, la cabra loca. Esa cabra que es nuestra tendencia a la naturaleza, que estamos divididos contra nosotros mismos. En la primera instancia estábamos separados de Dios, divididos, enemistados con Dios. Ahora estamos enemistados entre nosotros mismos, nuestro consciente contra nuestro no consciente. Ya lo estudiamos. Esa cabra, ¿qué hacían con ella? La entregaban en holocausto, era quemada en holocausto. Eso implica que esa cabra que nos quedó, esa rebelión que nos quedó, debe ser quemada en el fuego del holocausto. ¿Con qué fuego se puede quemar? Con el único fuego capaz de quemarla. El fuego del altar, el fuego del Espíritu Santo, es lo que nos libra realmente de esa rebelión. Y la tercera instancia, que es la que estamos revisando ahora, que tiene que ver con la iniquidad. La iniquidad es una injusticia que ha quedado, que nosotros originamos y que está afectando toda nuestra existencia. Seguramente, obviamente con estas ilustraciones la vamos a entender un poquito mejor. ¿Qué se hacía? Se tomaba entonces a esa tercera de los animales, la segunda cabra, el macho cabrío, se echaban sorteos. Tomaba el becerro para Aarón, repito, y se tomaban las dos cabras y se echaba suerte. A ver, ¿cuál iba a ser quemada en holocausto? ¿Y cuál iba a ser? Amarrada con un cordón y entregada por alguien al desierto, tal vez seguramente echada a un abismo, a un precipicio, para ser entregada, como dice la Escritura, a Azazel. Se ponían sobre esa cabeza de ese animal, el tercero, y se declaraba que sobre él quedaban todas las culpas, sobre ese chivo expiatorio. Eso lo hemos comprendido. Y eso entonces nos obliga a entender al término iniquidad, el término iniquidad, que era lo que quedaba sobre ese animal. Todas las iniquidades del pueblo eran confesadas y al poner las manos del sacerdote estaba descargando y cargando sobre ese animal todas las iniquidades del pueblo para que la llevara. Muy lejos, lo más lejos posible. El término iniquidad viene de in, que significa no, y viene de equos, que significa igual. Entonces, no igual significa desigual, significa desbalanceado o desequilibrado, y se refiere específicamente al caso de injusticia que ha quedado al cometer una falta. Si en nuestra vida jamás hubiéramos cometido injusticia alguna, si nuestro pecado no tuviera una repercusión con relación a la justicia o a la injusticia, nuestra vida sería así, totalmente equilibrada, tendría equidad. Pero como hemos cometido faltas a lo largo de nuestra vida y en nuestro desarrollo, tenemos faltantes, tenemos equivocaciones y errores que hemos cometido. Esos faltantes también tienen una consecuencia con relación a la equidad, con relación a la justicia. Es que hemos afectado seguramente a alguien más, y al afectar a alguien más, también se ha afectado entonces nuestro estrato, nuestro soporte, nuestro suelo sobre el cual estamos. Mira cómo tu pecado afecta a otra persona, ha quitado algo a alguien, pero esa injusticia prevalece, ha generado un desnivel sobre tu vida, que tarde o temprano va a traer como consecuencia una catástrofe, una caída, una pérdida de todo lo que se había hecho hasta ahora. Eso es lo que la Biblia menciona como inequidad, como desigualdad, como ese desequilibrio. Ignoramos en ocasiones, o casi siempre ignoramos, que nuestra falta sí ofendió a Dios. Listo, Dios nos perdonó por la sangre de Cristo, nos arrepentimos, nos perdonó. Ah, nuestro pecado afectó en mí una tendencia y dejó una cabra dentro de mí que quiere ser rebelde, que quiere hacer siempre lo malo. Ah, pero por la llenura del Espíritu Santo, entonces soy libre de esa tendencia. Pero resulta que mi pecado afecta a otro también, y al afectar a otro parece que afectó solamente allá, pero también afecta a mí. Tengo ahora injusticia en mi vida y mi desarrollo tarde o temprano, y lo que yo logre o haga tarde o temprano se puede ir a pique. En ocasiones personas, tal vez cuando su desarrollo no es muy alto, no pasa nada, pero llegan a posiciones altas, sociales, ministeriales, económicas, posiciones muy altas, y les resulta por allá algo que estaba por allá guardado. Ah, y les aparece por allá un asunto que creían tener enterrado, le aparece el muertico como a Moisés, y entonces todo lo logrado se viene a pique. ¿Cuántas veces hemos visto personas a las que le aparece por allá un asunto que estaba pendiente, y ellos se edificaron sin sanar ese desequilibrio, esa inequidad, esa iniquidad los alcanzó? La Biblia lo llama así, y decía la Escritura, mis iniquidades me han alcanzado, y aquella mujer que pierde a su hijo cuando el profeta la visita, le dice, ¿has venido a traer a mi memoria mis iniquidades pasadas? O sea, es algún pendiente que quedó, un desnivel que quedó pendiente. Y no olvides, tenemos un problema grave porque tenemos un acusador, alguien que está totalmente interesado en acusarnos delante de Dios, en ir delante de Dios y decir, ah, pero es que Job te sirve porque tú lo proteges, y porque tú lo consientes, y porque nada le falta, y porque tú has sido demasiado especial con él. Quítale las cosas y verás cómo te reniega. Hay un acusador interesado en señalarnos, interesado en dañarnos, interesado en destruirnos. Él vino para robar, matar y destruir. Y le damos con qué matar, robar y destruirnos. Le damos elementos, ahí hay elementos. Y él tiene una reclamación clara basada en un hecho que realmente ocurrió y del cual él tiene pruebas. Y entonces él viene adelante un juez que juzga con justicia. Y viene y dice, y nos acusa continuamente de esas cosas que están allí pendientes. Y quedó pendiente esa injusticia. Y entonces él viene a señalar que somos culpables. Y al ser hallados entonces culpables, hay un área de nuestra vida que sigue siendo afectada. Tal vez nuestro problema con el cielo se solucionó. Nos reconciliamos con el Padre. Tal vez nuestro problema en el alma se solucionó. Estamos reconciliados con nosotros mismos después de que estuvimos divididos. Después de que una cosa quería yo hacer y terminaba haciendo lo que no quería. Estaba peleado conmigo. Ahora me reconcilié por medio de la liberación de esa rebelión que había dentro de mí, por la llenura del Espíritu Santo. Pero quedó la iniquidad, por eso era necesario el tercer sacrificio. Quedó esa injusticia allí, en mi plataforma de vida. Y entonces ante esa reclamación, ante un juez justo, el juez justo tiene que permitir que entonces ahora yo también sea afectado para que se logre de nuevo esa igualdad. Y en aquello que yo afecté, seguramente seré afectado y puedo ser afectado en el tiempo. Escúchame, esto es algo demasiado importante de entender. Te ruego que te fuerces por entender y que le pidas al Señor revelación, porque no creo ser capaz de poder explicarlo de la manera adecuada. Pero el Espíritu Santo traerá revelación a su vida y le ayudará a entender qué es lo que ocurre con esto de la iniquidad. Las iniquidades nos persiguen. Y nos persiguen de una manera muy drástica y muy fuerte. Y nos hacen daño. Así hayamos recibido de pronto, inclusive, ya el perdón de nuestros pecados, inclusive de nuestras rebeliones. Mire el Salmo 65.3 lo que dice, Las iniquidades prevalecen contra mí, permanecen. ¿A pesar de qué? Más nuestras rebeliones, tú las perdonaste. A pesar de que la persona ya fue solucionada el problema de su rebelión. Y si fue solucionada su rebelión fue porque su pecado también ya fue perdonado. Entonces arregló su problema en el cielo, como lo he dicho, ya se reconcilió con Dios, se reconcilió consigo mismo porque su rebelión ya al Señor la perdonó. Pero hay algo que subsiste. Las iniquidades prevalecen contra mí. ¿Sabes qué? Se ve diariamente en nuestras congregaciones. Escúchame. La persona cayó en pecado y se arrepiente honestamente, sinceramente. Dios le perdona. Si muere va para el cielo. Lo hemos estudiado tantas veces. El problema es si no muere. Le quedó la tendencia. Pero la persona busca la llenura del Espíritu Santo. Y a través de esa llenura del Espíritu Santo está siendo transformado. Y ahora su naturaleza no está dominada por sus pecados, por su rebelión, sino por el Espíritu Santo. Y sin embargo le va mal. Trata de lograr algo y cuando llega a cierta altura, esa injusticia que quedó allá sin resolver termina pasándole factura. Termina presentándole su factura y cobrando y quitándole y trayendo todo a desgracia. Inclusive durante mucho tiempo, aunque aparentemente eso ya fue superado, porque prevalecen, tienden a permanecer. Esas iniquidades están ahí, que llevan tiempo. Inclusive quiero decirte algo que es preocupante. Las iniquidades alcanzan a nuestros hijos. La Escritura habla de las iniquidades de nuestros antepasados. Esas injusticias pueden terminar afectando a alguien y afectan más o menos en la misma rama, en el mismo tipo de pecado que se cometió. A ver, dice la Escritura también en Números capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. No solamente prevalecen las iniquidades, sino que es un gota a gota. Es un agiotista impresionante, ese cobrador, ese acusador es nuestro adversario. Él quiere, como sea, hacernos daño. Vino para robar, matar y destruir. Y su propósito de vida, cada día se levanta con el único propósito de robar lo que tienes, de matarte, de destruir tu vida. Tienes un adversario. Y le hemos dado herramientas con las cuales acusarnos. Él cobra muchas veces más, inclusive la iniquidad. Aparentemente has evadido, no me he alcanzado, mis iniquidades no me han alcanzado. He corrido suficiente para que la iniquidad no me alcance. Pero el problema es que mientras te alcanza, se va agigantando. Esa iniquidad que está pendiente va con interés compuesto, volviéndose más grande, al punto de que Israel, por sus iniquidades, cada día que reconocieron la tierra, fue cobrado un año. 365 veces se había multiplicado. Entonces la iniquidad crece, prevalece, me persigue a mí. Si no se cobró en mí, cobrará con mis hijos, con mis nietos o con mis siguientes generaciones. Y fuera de eso, mientras logra cobrarse, su interés la hace crecer y termina siendo una deuda prácticamente impagable. Y la verdad confunde. ¿Por qué entonces Dios permite que ese acusador tenga tanto derecho? Yo le di argumentos. Mi pecado tuvo esa dimensión. Afectó el cielo. Me afectó por dentro. Pero afectó también mi entorno. No voy a lograr tener esa tranquilidad y ese bienestar hasta que no sea tratada esta parte, esa área de mi vida. La parte de la iniquidad, la desigualdad. Mira, Isaías 32, 17 dice que el efecto de la justicia será la paz. Tiene que haber justicia para que tengas una vida llena de paz. De esto sabemos mucho los colombianos. Tratar de tener paz sin pasar por la justicia es absurdo porque la paz es una consecuencia, es un resultado, es un efecto de la justicia. Cuando se aplica la justicia, indudablemente vendrá como consecuencia la paz. Dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Solamente habrá paz, reposo y seguridad de manera constante y permanente cuando haya justicia, cuando haya esa equidad, cuando la iniquidad ahora se logre reemplazar en vez de iniquidad por equidad. ¿Cómo lograrla? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo lograr entonces ese equilibrio, esa igualdad, esa justicia en medio de la injusticia? Pues ahí está la respuesta. La respuesta es Él. ¿Y por qué digo Él? Porque así lo llama Isaías en el 53.5. Isaías 53.5 dice, más Él. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. De nuevo, el sacrificio perfecto es Él. Es Jesús. La solución a las dimensiones de mi pecado que me afectaron en mi relación con Dios y solucionan mi enemistad con Dios, mi enemistad conmigo mismo. Ahora solucionan mi enemistad con el entorno y con ese acreedor, con ese acusador, con ese fiscal que tiene pruebas en mi contra. La solución es Él. Por eso dice la Escritura, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestra tranquilidad fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sobre Él fue que vino todo ese castigo para que ahora tengamos paz. A ver, llegué al momento del ejemplo bobo, el ejemplito bobo que nos ayuda a ser menos bobos, que nos permite entender un poquitico mejor las cosas. Vamos a verlo de esta manera. Imagínate esta situación, sé que es fácil imaginársela para uno más que otro, sobre todo para los mayores, pero la vamos a entender. Imagínate que en la vecindad, nuestro amigo el Chavo del Ocho rompió un matero, el matero favorito de Doña Florinda. Lo rompió, hizo ese daño por estar jugando fútbol en el patio, está prohibido, bien claro, dice las normas de convivencia de propiedad horizontal ahí y las normas de convivencia que tiene ahí la vecindad, prohíben jugar fútbol ahí en el patio y por estar jugando fútbol en el patio, entonces él rompió ese matero. Entonces acaba de cometer la falta, ha cometido una falta. La consecuencia inmediata de esa falta es que ahí dice en el manual de convivencia del conjunto, ahí dice que el que falte de eso y cause un daño pues va a ser echado de la vecindad y entonces él va a ser echado de la vecindad porque cometió una falta y entonces tiene que venir a arreglar su problema con el señor Barriga. Con el señor Barriga tiene un grave problema porque es el dueño de la vecindad y él hace respetar el reglamento, faltó contra el reglamento, entonces lo van a echar ahora. Pero él le pide perdón al señor Barriga y le pide que mire que pipipipipipi y bueno todas esas cosas que sabe hacer el chavo y nadie más. Eso lo hace él y le pide perdón y entonces él lo perdona y lo perdone ya. El señor Barriga dice bueno listo ya no lo voy a echar de la vecindad, tienes entrada ahora y puedes seguir viviendo ahí en la vecindad, solucionado el problema con el dueño de la vecindad y tiene donde habitar, correcto. pero hay un problema, es el problema de que él causó un daño por estar jugando fútbol donde estaba prohibido, transgredió una norma, ya arregló con el que vigila las normas pero cometió esa falta, entonces viene la parte pedagógica y educativa, entonces viene el maestro Longanis, el profesor Girafales, y entonces viene él y ahora hace una participación que tiene que ver con lo pedagógico, con evitar que se vuelva a repetir esa situación, como por medio de, le decomisa el balón, se lo quita, al quitar el balón eso opera como una vara, el Salmo 89 dice que Dios castigará con vara nuestra rebelión y con azotes las iniquidades, vara y la vara tiene que ver con educación y guianza, tu vara y tu callado me infundirán aliento, entonces ahora le ha quitado el balón, primero pues como castigo para que le duele y para que entienda que hizo mal, y entonces ahora no relacione esa experiencia con algo positivo sino con algo que le causó pérdida, entonces le tiene el balón, y segundo porque es con eso que él ha hecho los daños o hizo este daño en particular, entonces al quitárselo está quitando la rebelión, le está reduciendo la posibilidad de que vuelva a hacer ese daño o un daño similar, esa es la parte pedagógica, pero muy a pesar de que arregló las cosas con el señor Barriga y con el profesor Jirafales, el matero sigue ahí dañado, el daño sigue hecho, el matero sigue roto y esta persona está afectada por el daño que él causó, si ya arregló allá con el dueño del aviso, ya está en una pedagogía que lo guía ahora para no volver a pecar, pero el daño sigue ahí sin reparar, ¿qué opciones hay entonces ahora para solucionar esta desigualdad, esa injusticia, de que la señora que tenía un matero bonito ahora ya no lo tiene y entonces hay que resolverlo? La primera y obvia solución a la iniquidad es la restitución, que el chavo del ocho pueda traer un matero nuevo y reemplazar a ese que dañó y entonces resolver ese problema que él mismo había causado, pero el chavo del ocho no puede, es un daño impagable para él. Le queda entonces otra opción, son solamente esas dos opciones para solucionar la iniquidad, la restitución, o sea, ponerlo como estaba antes, o la retaliación. Retaliación viene de talión, ¿te acuerdas de la ley del talión? Ojo por ojo, G-64, tengo que decir eso para que mis hijas me hagan bullying. Ojo por ojo, diente por diente, la retaliación del talión. Es justicia restitutiva, es una figura jurídica que implica que debe haber una sanción muy equivalente y en el mismo género de la falta para que se logre esa equidad, ese equilibrio. Entonces, ¿qué es la retaliación? Ah, usted no puede darle un matero nuevo a esta señora, entonces, sencillo, vamos a romper su matero y así ambos quedan igual. Ahora ya tiene el matero roto y entonces ahora vamos a romper un matero suyo y entonces van a quedar los dos igual, ambos con matero roto. Lo ideal es que ambos quedaran con los materos sanos y la forma de que queden con el matero sano ambos es la restitución. Que esta persona que perdió su matero, usted le dé uno nuevo y ahora quedaron igual. Pero como no pudieron restituir y que ambos estén sanos, entonces como este está roto, esta persona tiene el derecho ahora de romper el suyo y sigue habiendo equidad, porque ninguno de los dos tiene. Y con eso se busca prevenir también en la justicia hebrea, lo que se buscaba prevenir era aquellas cosas aparentemente accidentales que se hacían realmente por envidia, para dañarlo del otro, para afectar a la otra persona. Simplemente, tú hiciste esto para afectar al otro, entonces tú también pierdes. Esa justicia tajante y cortante que hace que las dos personas queden en la misma condición. Es la ley del talión, por eso la palabra retaliación. Ahora, entonces la solución es que le rompan el matero, pero él tampoco tiene matero. O sea, tampoco puede hacer ni siquiera retaliación. Y entonces habrá una persona interesada en aprovechar que él cometió ese daño para estar dañándole todo lo que tenga una vez, dos veces, diez veces y amargarle el resto de la vida por la falta que cometió. Ya había arreglado su problema con el dueño del lugar. Ya había recibido una pedagogía para no volverlo a hacer. Pero tiene un malintencionado cobrador que estará tras él siempre dañando todo lo que haga, argumentando que tiene justas razones por la falta que él cometió y está haciendo retaliación porque él no pudo hacer restitución. Y solo hay esas dos formas de hacerlo. Ahora, además de eso, haber cometido una falta y no haberla solucionado, le va a ganar indudablemente el rechazo y el señalamiento y el fastidio por parte de todas las demás personas. Aquí en la iniquidad mira que lo que se le ha dañado es todo su entorno, todo su entorno. Aquí estaba peleado con el amo y señor, ya solucionó. Aquí estaba peleado consigo mismo, la pedagogía le ayudó ahorita a superar la rebelión, pero tiene su entorno hecho un caos. Porque todo lo que logre se lo puede dañar y fuera de eso su prestigio, fuera de hecho su imagen, fuera de eso sus relaciones, está en enemistad con su entorno. Solucionó la enemistad con el cielo, solucionó la enemistad consigo mismo, pero ahora tiene un problema de solucionar la enemistad con su entorno. ¿Cómo solucionar algo así, tan grave? Solamente hay o restitución o retaliación. La forma de la que quiero hablarles hoy es una forma que envuelve a las otras dos y la vamos a llamar nosotros la sustitución. La sustitución va a tomar a alguien que haga restitución y a la vez retaliación, porque si hace una de las dos resuelve el problema de la iniquidad. Imagínate que haga ambas, pero ¿quién podrá hacer ambas? El chavo no tiene con qué hacer ninguna de las dos, ni una de las dos, mucho menos ambas. Pero ahorita sí, aparece una sustitución y de la que yo quiero hablarles es una muy particular que he decidido llamar la jesustitución. La jesustitución es que vino alguien que va a hacerse cargo de esa iniquidad. ¿Cómo? Recibiendo primeramente sobre él la retaliación. Estos martillazos que debían venir sobre el matero, vinieron sobre el madero. ¿Entendiste esa frase? Déjame repetirte. Todos estos martillazos que debían venir sobre el matero, vinieron sobre el madero y fue allá crucificado. Quiere decir que la retaliación fue toda sobre Cristo Jesús. El castigo de nuestra paz, lo dice Isaías 53.5, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre él, debiendo ir sobre nosotros, sobre el chavo, bueno, y sobre ti, y sobre mí. Vino sobre él ese castigo. No solo eso, también hace restitución. Es el único capaz de volver las cosas a su estado inicial. De hecho, ese es el plan de Dios con Jesús. De una vez te digo, no es regresarnos a la Torah, la Torah es un estado posterior, no es regresarnos a la ley, la ley del Sinaí es posterior. Regresarnos al Edén, restituir las cosas como inicialmente era de nuestra comunión completa con Dios. Solamente Cristo puede hacer algo como eso. Solamente Cristo fue capaz de ponerse en medio nuestro y ahora liberarnos, ahora dejarnos que podamos ser transformados y libres y ya no estar acusados ni acosados. Pero hace otra cosa más. Cristo pone su propio cuerpo como un muro que impide que seamos alcanzados por el vengador, que seamos alcanzados por el que tiene de qué acusarnos y por ese que quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Él usa el muro inviolable de su propio cuerpo para defendernos. Les decía que esa dimensión de nuestro entorno y de lo material es lo que la Escritura llama cuerpo. Cómo se soluciona con el cuerpo de Cristo. Y es algo a lo que vamos a entrar y a profundizar en la próxima clase sobre cómo el cuerpo de Cristo es la protección para ese grave problema de la iniquidad. Por ahora, qué más que tener claro que solamente a través de la persona de Cristo Jesús hemos logrado solucionar todos los problemas. Nos hemos reconciliado con el Padre, representado por el becerro que Arón ofrecía por sí mismo. Ya no estamos en amistad con Dios. Y luego Cristo, a través de su Espíritu Santo, reconcilia a nuestra vida con nosotros mismos. Esa división que teníamos de Romanos 7 es superada. Ah, pero ahora nos reconcilia con nuestro entorno, haciendo sobre sí, que caiga sobre él, toda la retaliación y el castigo que debía venir sobre nosotros y restituyendo las cosas que dañamos, haciendo que todo vuelva a estar como si no hubiera habido falta. Y entonces no podrán acusarnos de nada porque Cristo ya lo resolvió absolutamente de todo y nos reconcilia entonces con nuestro entorno. Y fuera de eso, pone su cuerpo como un muro que nos protege. Y el cuerpo de Cristo es la protección contra el vengador de las iniquidades. Hay muchas cosas que seguramente no están muy claras en esta explicación. Y me alegra que así sea, porque eso te hace surgir más interés para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Por ahora, Isaías 53.5 nos dice que nuestras iniquidades también están a cargo de Cristo Jesús. Y ya no dependemos de nuestro acusador que viene a hacer daño y que tiene derecho, que le hemos dado argumentos para que nos haga daño, si no estamos de cuenta de nuestro abogado, de nuestro defensor. Estamos muy favorecidos porque nuestro defensor es nadie más y nadie menos que el hijo del juez. Tenemos las de ganar. Podemos acudir a él. ¿Y por qué no hacerlo de una vez? Yo de verdad te insto a pedirle a Dios sabiduría y revelación sobre este tema de la expiación completa. Para no seguir viviendo vidas cristianas parcialmente sanadas, parcialmente restauradas. Que hemos restaurado comunión con Dios o comunión con nosotros mismos, pero nos falta restaurar inclusive nuestro entorno. Para no ver más personas que realmente se arrepintieron, que realmente han superado, pero que no son capaces, como decimos coloquialmente, de sacar el pie del barro, de salir adelante. Vengamos delante del Señor y pidámosle su revelación. Él nos ama y nos dará su espíritu si lo pedimos. Padre que estás en el cielo, vengo delante de ti humildemente a reconocer, Señor, lo fascinado que estoy en la comprensión de la obra perfecta de Cristo Jesús. Quedarnos en entender a un ser bueno, sufriente, para satisfacer tal vez algún deseo de sufrimiento, a un deseo aparentemente sádico de un Dios cruel que simplemente quiere ver a su hijo sufrir. Es una interpretación común, pero necia e ignorante. Cristo en su obra en la cruz está haciendo la obra perfecta. Cada golpe, cada escupitajo, cada patada, cada insulto, cada cosa que recibió, tenía un propósito particular y ese propósito se cumplió. Y ese propósito nos beneficia ahora nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos cubiertos con su cruz, los que estamos escondidos detrás de esa obra perfecta de la cruz. Señor, ayúdanos a entender, a crecer. Yo personalmente creo que no hace falta más. Si entendemos a Cristo, si conocemos a Cristo, en Él está la salvación. Lo que nos falta es realmente conocer a Cristo. No conocer una iglesia de Cristo, no conocer a la cultura de Cristo o a algunos siervos de Cristo. Conocer a Jesús realmente y conocer la magnitud, la altura, la anchura, la profundidad de su amor por nosotros. Cuando entendamos la verdadera obra de Cristo en la cruz, el solo entenderla transformará nuestra vida de manera drástica y solo tu Espíritu nos puede dar suficiente luz para entenderlo. Padre, no más personas que pecan y no se arrepienten. No más personas en la congregación que se arrepienten, pero siguen cayendo. No más personas en la congregación que se arrepienten, no vuelven a caer, pero viven vidas fracasadas. Que tu expiación sea completa y que ese día de Yom Kippur, Señor, haga que en la puerta del templo ese cordón de grana se vuelva como la nieve. Y todos nuestros pecados, aunque fueran rojos como el carmesí, vengan a ser como blanca lana. En el nombre de Jesucristo, nuestro divino Señor. Amén y Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros curados. Que Dios los bendiga. Amén.